¡Buenas noches, México! ¡Qué onda! Soy tu amigo en esta noche, el que te tomara para la mano, por el corazón, y que será tu guía por este viaje en el país de la poesía. ¡Buenas noches, México! ¡Déjate querer! La melodía va a desarmar pétalo por pétalo. ¡No te despiertes! ¡Déjate llevar! ¡Déjate llevar! ¡Déjate la alegría rebote en mí! No hay hombres No hay mujeres Solo hay una manera de amar juntos Para olvidar el mañana Duérmete con los ojos abiertos Para venir conmigo En el maravilloso país de Lili To ¡Bienvenido a ti! ¡Bienvenido a ti!